Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Despots Game. Vamos a echar otra partidilla, aunque ya en la anterior llegamos a lo que es el final de esta demo. Bueno, tuvimos un problema con el tema del leaderboard al final, que me destrozaron, la gente tiene unos equipos muy fuertes. Pero bueno, me interesa probar otro tipo de combinaciones, a ver si podemos ver por ejemplo lo de los cultistas, que parecía simpático. O intentar a lo mejor hacer una build con muchos médicos, para tener mucha curación, no sé. Quiero ir probando cosillas, vale, la que jugamos la vez anterior fue bastante bien. A ver si esta vez tenemos también tanta suerte y podemos llegar al menos hasta el final del juego. Sería lo que me interesaría, el tema del leaderboard es otra cosa que no está, supongo que por encima, de momento. Había demasiado nivel ahí, así que nada, vamos a darle a una nueva partida. Y a ver qué tenemos aquí. Tenemos, a ver, creo que voy a empezar haciéndolo del descuento, creo que lo veo interesante. Poner un ítem más barato, esto también puede ser interesante cuando vayamos a comer. Esto de health bonus puede ser bastante bueno también, si conseguimos llegar ahí, podemos también hacer interesante, hacer cosas buenas. A ver, tenemos una cosa de estas que no es mala, una graph gun, que a lo mejor me la llevo. Ay, he comprado, he comprado uno por error, no quería comprarlo. Bueno. Vamos a mejorar la tienda también. Y hacemos un error, a ver qué nos sale. Tenemos unos guantes de descuento. Venga, me los llevo porque están en descuento básicamente. Una espada, venga, vale, lleva atrás también. Vamos a llevar un poco aquí de aumento de lo que nos vaya saliendo. Y la otra espada creo que no. Vale, vamos así. Vamos así de aumento, a ver qué tenemos. La verdad es que he comprado por error el humano, eso no tendría que haberlo hecho, pero bueno. Empezamos con un combate, es el que... Uh, el que se teleporta, esto es malísimo al principio, ¿eh? Esto no va a empezar, es muy malo. Venga, a ver si al menos con suerte con el que distancia... El distancia que tenemos... Vale, lo matamos, menos mal. Vale, tenemos el descuento. Mira, tenemos otra cosita de estas que es distinta a la que tenemos, de hecho, ¿eh? La voy a pillar. ¿Por qué no? A ver si ponemos a hacer un equipo de esta gente, si no. Me gustan médicos, pero es que no me salen. Mira, tengo esto rebajado, venga, lo voy a pillar también. De momento tengo ahí un poco de todo, pero no sé si... O sea, no está yendo bien, la combinación de momento no va muy bien, pero... Queremos viendo. Vale, aquí abajo tenemos algún tipo de mejora. Alguna mutación. Vamos a ponerlos todos... Aquí abajo. Espera, echamos un poco para atrás porque he dejado a los tanques... A este de aquí. Vamos a ponerlo así, por ejemplo. Otro que se teleporta. Vale, está atacándolo al tanque. No llega a teleportarse, vale, muere. Antes de tiempo yo. Aguanta todo bien el tío este de... De... De la nevera, ¿eh? Todas las habilidades... Todos los cooldowns son 1,5 veces más lento. Vale, tenemos aquí el boss. Todavía no voy a ir al boss. Vamos a ir para acá. Bajamos. ¿Qué pasa? ¿Que solo salen bichos de estos ahora o qué? Mira, un médico. Un médico me interesa, ¿eh? Nada más está rebajado. Vamos a... A ver, todavía no voy a comer. Voy a mejorar la tienda un vez más, quizás. Vamos a hacer un re-roll. A ver qué sale. Los cultistas me interesan, la verdad. Me gustaría verlos. Pero todavía creo que no... No, todavía no. Solo tengo camino hacia la derecha, ¿verdad? Pues vamos para acá entonces. Ya por lo menos tenemos a alguien que cura. Se hace daño en área, no sé. Comida. Mira, voy a llevar un poco de comida. Creo que no está mal ir comprando un poco. ¿En serio ya me tengo que enfrentar al boss ya? ¿No puedo hacer otra cosa? Pues parece que sí. Que no hay otro camino, ¿no? Voy a poner este aquí para que vaya curando un poco si puede. Qué raro, ¿no? Que no haya otro... Directamente me pongan ya... No sé, se me ha hecho muy corto esta primera habitación. ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué no avanza? Ve curando, ve curando. Vale, ha caído nuestro espadichín. Ahí está el tanque aguantando. Y el médico decide irse también a pegar. Va a caer ese también. El médico cae también. No nos devuelve el arma. Eso es malo. Eso es malo. Pero sí, es que no hay más camino. Creo que esta sala ha sido muy pequeña, ¿no? O había otro camino por aquí y yo no he visto. Creo que no. Vámonos, yo qué sé. Lo bueno es que ahora podremos comer bastante barato. Sweet. Cuando te mueves hasta el siguiente nivel... Vale. Un hombre bien vestido lleva un traje azul y lleva también una maleta. Una mochila esta de trabajo. Sí, sí, sí. Tu victoria. Estás viniendo hacia mí. Estoy bajo de agentes. Freeman está comido por zombar. Vale, esto es lo limo ya, me parece, ¿no? Creo que la otra vez le dije esto. Voy a decirle esto. Dice... Estás en tu... Estás en nuestro camino. ¿Te podrías quitar? ¿O quieres ser golpeado en la cabeza con un frigorífico? ¿Sabes al caso quién es hoy? Cada estudiante del colegio ha usado mi teoría... Una teoría sobre mi identidad en los 0-0. Eso es. No puedo aguantarlo más. Me voy. El hombre bien vestido tira su maleta al humano más cercano y desaparece. Vera muere. Vale, nos ha matado un humano. Pero encontramos 20 tokens en la maleta. Supongo que una cosa por la otra. Mira, tenemos aquí dos pistolas. Una de ellas de oferta. Tenemos que meter más gente. Las pistolas no son malas porque me dan velocidad de ataque, en realidad. Me las voy a llevar. Voy a meter... Necesito uno, dos... Tres, cuatro. Me gustaría un tipo de médico, ¿eh? Voy a hacer un upgrade de la tienda otra vez. Hacemos un reroll. Otro tanque. Mira, otra cosa de estas. Tanque en oferta. Venga, me lo llevo también. No tengo médico. Eso sí es cierto, ¿eh? Bueno, ahí vamos. Tenemos un poco de todo, que no es lo ideal, la verdad. Pero bueno. Tenemos comida ahí de momento. Comida podemos tener. Así que vamos para esta zona mejor, creo yo. Aunque bueno, podemos ir a por la comida y no comprar e ir consiguiendo tokens. No para después de la tienda o algo. Cuidado que aquí hay muchos enemigos. Están zombies, supongo, sí. El de la nevera está muy jodido. Vale, ha sobrevivido. Vamos a tener que ir pensando en comer. Voy a llevar... Venga, me llevo tres tokens de comida. Por llevarme alguno. Uf, este combate parece complicado. Pero bueno, me voy a arriesgar así. A ver qué pasa. Nos han matado a ese. El del frigorífico también está a puntito de caer. A ver si aguanta. Lo bueno es que nos han devuelto esto. Eso está bien. Mutación. Los lanceros se queman 10 de maná del enemigo en ataque. Todas las habilidades son 1,5 más posibles de que pasen. Y los tanques tienen... No, tienen un 10% de posibilidad de lanzar miedo en ataque. Ralentizando los enemigos. Vamos a volver a tirar. Lo mismo, lo que habíamos antes para los fencers. Podemos esquivar con los pistoleros. Que tenemos de momento 2. Voy a hacer un último error. Algo más decente. Los cultivos tienen de armadura. Un ataque de los curanderos hace 2 veces... O sea, daño por 2. Cada 5 segundos. No está mal. O los... Los cabezahuevos... Queman 10 de maná en ataque. A ver si... Es que... En realidad no tengo ninguna de estas cosas. Me gustaría llevar los 3. Tanto cabezahuevos como... Curanderos como... Cultistas. Voy a pillar lo de los cultistas. 10 de armadura. Yo que sé. No sé si es buena idea o no. Vamos para... Acá abajo, por ejemplo. Voy a intentar... Si puedo, no comer. Pero es que no sé los enemigos que salen. Venga, me la juego. Estoy intentando aguantar ahí. A ver si no tengo que gastar mucha comida. El del frigorífico. Vale, aguanta. Supongo que ya sí que comeré. Mira, tengo aquí... ¿Qué pistolas tengo? Tengo esta. Pero bueno, la tengo en oferta. Supongo que me la pillaré. Tengo también otro tanque. Tengo otro tanque. Bueno, me hace falta... Bueno, espérate. Debería comer primero. Voy a comer ya. Antes de meter a más humanos. De hecho, tendría que haberlo hecho antes en realidad. Voy a meter al otro un tanque también con este. Vale, me gustaría tener curanderos, ¿eh? Qué pena no poder tenerlos de momento. Pero vale. Vamos para arriba, supongo. Tendría que haber hecho antes de comer lo de subir esto, ¿verdad? No lo he hecho. Bueno, me he gastado tofina los toques en otra cosa. Lo de subir la vida que ganamos. Al comer. Porque esos tanques... Hay un tanque que está a punto de calder. El frigorífico no va a aguantar nada. Bien, bien. Por suerte no le están dando a él. Tenemos la espada grande. Vamos a hacer un... Mejoramos la tienda. El otro no lo he mejorado al máximo, ¿eh? Una torreta de estas. Otro tanque, quizás. Otro tanque. Venga, vale. Porque estaba a punto de caer uno de ellos. Necesito curanderos. Qué pena que no me salgan, ¿eh? Comida en principio... A ver, voy aquí porque también me dan toques. No lo matará gente. De momento no necesito. Pero bueno, a lo mejor compro algo. Ahora veremos. El del frigorífico aguanta todavía. Vale, aguanta. Está aguantando un montón, ¿eh? Voy a comprar un poco, venga. Aquí tenemos algo. Un evento, ¿no? Vale, el mismo. El mismo. ¿Será que solamente está este? No lo sé. Vale, esto ya lo vimos. Ahora mata este al zombie, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo aquí? Vale, sí. Esto es lo mismo que ya vimos la otra vez. El otro encuentro. Sí. Dice, ¿quieres que vayamos a buscar el virus para convertirlo en zombie? Sí, te daré 25 tokens. Vale. ¿Dónde está eso? Aquí abajo. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a ir entonces para arriba. Me puedo teleportar a lo mejor abajo, ¿no? Y después lo hago. ¿Ha caído un tanque? Ah, no. El de los puños. Me ha devuelto al menos el arma. Hombre, mira. Curandero. Esto aquí... De hecho, hay dos curanderos. Me interesa. Los voy a llevar los dos. Quiero probar el tema de los curanderos. A ver, ponte aquí y... Tengo... Venga, voy a poner los puños otra vez ya que lo tengo. Los uso. Vamos a hacer un teleport aquí abajo. La comida sí que empieza a escasear ahora, ¿eh? Y además, como lo estamos viendo en otras habitaciones... Vale. Caído rápido. Vale. El T-Virus está en el aire. Vale. Nadie se ha infectado. Vale. Se ha infectado este no sé quién era. No sé qué arma tenía ese, la verdad. ¿Un pistolero? No lo sé. No sé. No sé, pero ya no está con nosotros. Ah, vale. Tengo que comer, ¿no? Podría haber mejorado otra vez. Se me olvida. Tenía que haber mejorado lo de... Tenía que haber hecho esto. Lo voy a hacer ya porque se me está olvidando. Se me está olvidando. Eh... ¿Tengo por aquí? Venid para acá. ¿Vale? Nada, lo mismo. No se queda ahí. Eh... Dame el conocimiento secreto. Yo qué sé. Tus cabezas huevos pueden invocar las torretas... Esto también me lo dio... Fue lo que me dio la otra vez, ¿no? Me ha dado lo mismo. ¿Está siempre lo mismo o ha sido casualidad? Los emitters se construyen un 500% más rápido. ¿Cuántos cabezas huevos tengo? Tengo solo uno. De hecho, creo que el que mata es un cabezas huevo, ¿eh? Me parece. Pues no sé si ha merecido la pena, en realidad. Me hace falta comida. Vamos allá. Mira, curandero. Que se note ahí. Healer, por favor. Curar a los tanques. Necesito... Esto necesito, precisamente. ¿Vale? Tengo tres curanderos, ¿eh? La curación nivel 3. Curan 100 o un aliado por 14 de maná. ¿Vale? Me parece bien. Ponemos por acá a ver si podemos curar los tanques. Lo suficiente bien con eso. La pregunta es ahora dónde... ¿Dónde ir? Porque... A ver, aquí ya he estado aquí abajo. No me gusta el mapa, ¿eh? O sea, no te dice por dónde hay camino. ¿Habrá camino aquí arriba? No lo he visto. Supongo que no, ¿no? No sé. O aquí arriba. Encima del... No, aquí definitivamente en el camino. O sea, pues esto es una mierda porque estoy prendiendo mucha comida así, ¿eh? Aquí tampoco hay camino. Bueno, tengo comida ya. No me gusta... El mapa tendrían que mejorarlo, ¿eh? Porque no queda nada claro para dónde hay camino, la verdad. Para acá no hay. ¿Habrá aquí abajo? Ahí para acá, para la izquierda. Vale, aquí de hecho no he estado. Vale, os podrían indicarte de alguna forma la habitación en la que no estás, no has estado todavía. La comida es un problema, ¿eh? Vamos a comprar aquí comida ahora. Vale, ahí salvo ya por lo menos. Cuidado, cuidado. No quiero que me tenga este curandero, ¿eh? De hecho, ponte por aquí un poco atrás. Vale, me quedo al menos con 10 de comida. Vamos para acá para ver si conseguimos algunos tokens más. Y nos podemos curar un poco también. Sería interesante. Vale, han curado al tío ese. Bien, bien. Ha merecido la pena entonces. Vale, ahora sí que vamos al boss entonces, ya. Vamos para acá abajo. Estamos con la comida baja, la verdad, ¿eh? Uf, cuidado. Creo que voy a comer, ¿eh? Voy a comer para estar a tope. Y eso, intentar cargarme al boss rápido. A ver si podemos. Vale, están matando a los chiquititos primero, que no es mala idea. Vale, se queda solo el boss. Oye, los curanderos van bastante bien, ¿eh? Me están gustando los curanderos. Sí, sí, sí. Un titelgoose even. Vale, esto ya lo hicimos también. Creo que no era malo lo que hicimos, ¿verdad? Intentar cogerlo sin hacerle daño. Ah, vale. Se muere alguien, pero nos dan 15 de carne. ¿Quién se ha muerto? Un curandero, ¿no? No sé quién ha sido, la verdad. Estaba aquí. Creo que es el de los puños, ¿verdad? Pues mira, el de los puños es el que menos me importaba. ¿Otro curandero de estos? A ver, cogí lo de los cultistas, ¿verdad? Sí, debería coger cultistas. Pero es que otro curandero... Un momento, el que tengo aquí es este. También debería tener esto porque los construyo más rápido. Estoy metiendo un poco de todo. Un esto porque está en oferta también me vendría bien. Otro tanque más. Ya no puedo comprar esto. Y estoy por pillar un cultista también. Quiero verlos. Esto es un poco absurdo porque no tenía ninguno todavía, pero bueno, quería verlos. A ver cómo son. A ver si conseguimos tener... ¿Cuánto me hacen falta? Tres, ¿no? Sí. Cuidado, cuidado con el curandero. Que no me lo maten, que no me lo maten. Hostia, ese tío tengo que echarlo atrás, ¿eh? Se va muy para adelante el tío ese. Pero muy para adelante se va. Mira otro cultista. Y esto... Pistoleros... Esa no la... Ah, sí la tengo, sí la tengo. Venga, vamos a intentar buscar a los cultistas. Y este que se oye un poco atrás, ¿eh? Porque va muy a lo loco, creo yo. Vamos a ir aquí a la... A la mutación a ver qué nos dan. Estos son zombies. No debería haber muchos problemas, pero... Este dios se adelanta muchísimo, ¿eh? Los cultistas se queman 10 de maná en cada ataque. Voy a hacer un reroll. Tienen el daño incrementado en 10 por cada ataque los cabezahuevos. Tampoco... Esto no es malo, ¿eh? Me lo voy a llevar. Tengo dos cabezahuevos. Quiero hacer otro también para construir el... Me voy a llevar esto. Para construir el emiter ese. A ver si me sale otro. Tendría también a lo mejor que hacerlo de la rebaja de la tienda, ¿verdad? Este es uno solo, uno grande, ¿no? Vale. A lo mejor tendría que hacerlo de la rebaja de la tienda. Esta la tengo. Ese arma. La torre... ¿Dónde está el otro cabezahuevo? Vale, tengo esta y esta. Esta no. Vale, pues la voy a comprar. Me llevo esta. Vale, ya tengo para hacer entonces una cosa de eso. Una torreta. Bien. Cultista no ha salido, lamentablemente. Tanque... ¿Cuántos pistoleros tengo? Tengo dos pistoleros, ¿verdad? Y no tengo la ballesta. No tengo la ballesta. Vale, compra esta entonces. Al final lo que pasa es que no estoy comprando... No estoy comprando lo que digo quiero comprar. Lo de la rebaja más todavía, pero bueno. A ver qué más cosas me interesa comprar. Me gustaría llegar aquí, ¿eh? Hombre, esto está muy bien también. La evasión, la verdad. La evasión puede estar muy bien. Vale, tenemos izquierda. Tenemos arriba comida. Tenemos aquí con teleport. Tenemos otro teleport en algún sitio, ¿no? Me interesa también a lo mejor comprar otra cosa de estas, ¿eh? Venga, ponlo también aquí. Vamos a intentar comprar algo de comida ahora. Ojo, está el bojo ahí arriba, ¿eh? Está el bojo ahí arriba. Vale, con la curación de aumento vamos bien. Me preocupa un poco este que se va muy a lo loco, ¿eh? Ese tío... De hecho, debería ponerlo más atrás. No tengo para comprar. Bueno, puedo esperar y comprarlo más adelante. Puedo esperar. Vamos para acá. Supongo que si me encuentro teleport puedo venir ahí. Vale, aquí un teleport, perfecto. Después puedo ir al otro lado, ¿no? Eso es una cosa que no sé. Tengo que visitar el teleport antes de poder... Ahora lo veré. Antes de poder teleportarme. Espero que no. Vale, aquí se puede comprar. Voy a comprar también la oferta buena. Voy a intentar no comer. De hecho, no, no voy a comer porque es uno solo. Y así aprovecho la comida a bajar en los movimientos que tengo que hacer. ¿Verdad? Ojo, uno de estos de oferta. Un cultista. Hostia, pero es que este de oferta es muy interesante, ¿eh? Pero quiero ver el cultista también. Ya cultista lo tendría. Venga, me lo llevo. Quiero verlo. Call of Chulo Ability. Vale, ya tenemos la habilidad esta. Al principio de la pelea invoca... O sea, por cada tres cultistas invocas un tentáculo de nivel 1. Cuesta 25 de mané, cooldown 10 segundos. Y a ver que aquí hay cosas para los tentáculos, ¿sí? Para mejorar los tentáculos. Esto no está mal. Que reboten las balas. Oye, qué chulo el bicho. Qué chulo el cultista, ¿vale? Ponte por aquí. Vamos a hacer un teleport aquí. Hostia, me lo sentáculo, qué chulo. Vale, vale. Esto lo vimos... Fue lo que vimos, ¿eh? Sí, en... Pero estoy pensando que a lo mejor en ese caso entonces tendrías que ponerlo delante. Para que lo invoquen... Y se vayan a por el tentáculo los enemigos. A lo mejor, no lo sé. Ah, y no voy a tener dinero para comprar más comida. Pero bueno. No pasa nada. Estoy bien de comida ahora mismo. Me gustaría haber comprado este, pero no puedo. Así que lo que sí tengo que hacer es comer antes debería... No, debería, pero no puedo. Subir esto. Venga, puedes comer. Vale, vamos para allá. Vale, acabemos todo aquí. Cultistas. Poneos por delante entonces. Aparte de los cultistas tenemos una cosa que le da más armadura, ¿verdad? Más 10 de armadura, sí. ¿Esto qué es? Ah, mira, para ponerlo más pequeño. Otro cultista, ¿dónde estás? Que no te veo. Vale, así me lo marca. No, pero no te cambies de sitio con él. De hecho, quiero que tú te pongas aquí, que es nivel 2. Tú ponte aquí, tú ponte aquí. Venga. Algo así. Ahí. Vamos al lío. Sacar tentáculo, eso es. La cosa es que le ataquen al tentáculo, sería lo suyo. Ojo, cuidado con el médico ese. Curadme al médico ese, por favor. Vale, bien. Están chulos los tentáculos, ¿eh? Pero los cultistas se quedan quietos. Se quedan quietos mientras está el tentáculo funcionando, ¿eh? Vale. Vámonos. Wow, wow. Me encanta. Cabeza de cocodrilo. Un humanoide con cabeza de cocodrilo se cae... O sea, cae de arriba a tu equipo. Solo para ser claro, la cara... O sea, la cara de cocodrilo es donde estaría la cara de un humano. No hay oportunidad de pelear de vuelta. Elsa se da cuenta de que su cabeza está en la mandíbula del enemigo. Se ha encargado a alguien, ¿eh? ¿Quién? No lo sé. Un cross-eyed face mira de la mandíbula diciendo... Omawah, chihuahua. Entonces, en la cara de cocodrilo, deja a la víctima ir y pregunta... ¿Qué ha dicho? Elsa replita. O sea, Elsa contesta. Algo sobre chicas mágicas. No estoy seguro. ¿Me deja ver otra vez? No creo que me reconozca. Cosa que es natural. Por lo que intento mantener una distancia social de los dientes. Cosa más rara. ¿Qué? ¿Por qué en vez de contestar no le quitamos... No hacemos una maleta con su piel y un par de cinturones de cuero? O sea, de su piel. No lo sé. Algo sobre chicas mágicas. Let me see again. Vamos a ver qué nos dice. ¿Sabrías qué dice si lo reconoces? Maldición. He equivocado otra vez. Aquí... Algunos... Comida, entiendo por el problema. Te deja 10 de comida. ¿Pero nos ha matado alguien? No me he fijado si nos ha matado alguien. No lo sé. Otro curandero me gustaría pillar. Me gustaría pillar otro curandero. Los magos también querría verlos, pero... Supongo que en otra ocasión, ¿no? Vamos a subir de aquí también cosillas. Me gustaría llegar aquí. Tengo que ponerme... Esto supongo para llegar aquí, ¿no? Si, además, esto no me ayuda. Los curanderos tienen 40% de batir los ataques enemigos. Esto puede estar bastante bien y... Hostia, me falta uno para conseguir que todas las unidades tengan un 50% extra de vida. Vale, vamos a... Mira, aquí tenemos un tele por la comida. Y aquí tenemos una mutación. Vamos a la mutación primero. Yo creo que sí. Los tomates. Esta gente pega bastante, ¿eh? Ahí está el tentáculo arriba pegando. No pega mal, ¿eh? Los tentáculos. Está un poco herido. No tengo ninguno de esta gente, así que hacemos un re-roll. Cultistas. Tienen más 100% de ataque. No está mal. Lo que pasa es que... Los tentáculos tienen más 100% de vida. O los curanderos devuelven 80% de daño a los atacantes. Uf. A ver, que los tentáculos tengan más vida está bien. Y que los cultistas tengan más 100%. Pero los cultistas que creo que no atacan mientras están los tentáculos, ¿no? O sí. Voy a pillar esto porque me parece muy bueno un 100% de ataque. Pero es que no sé si están inutilizados mientras están ahí con tentáculos. Vamos a ir aquí a lo mejor a intentar comprar algo de comida. Ah, y debería haber primero... Tendría que haber hecho esto antes. Antes del combate. Lo de darle más vida a todo el mundo. Creo que no atacan, ¿eh? Creo que no atacan. Con lo cual tampoco se beneficiarán del bonus que están dando los... Los shooters de más velocidad de ataque. Por cierto, me haría falta otro shooter más. Ahora que lo estoy pensando. Voy a comprar también antes que se me olvide esto. Más 50% de... Ojo, puedo comprar otra. Más 100% de vida. Vale, pero espérate. Quiero comprar también... Una oferta esta de comida, al menos. Vale, vamos para arriba ahora. Está ahí el boss. No, no quiero enfrentarme todavía el boss, en realidad, ¿eh? Me gustan los curanderos, ¿eh? La verdad es que se notan bastante. Se notan bastante. No me están matando a nadie, prácticamente. O single, prácticamente. Otro cultista. Mira, esta gente... Los emiters a los... Tengo... La torreta la tengo. Lo que no tengo es esto. Lo podría pillar. Este es el que es el como el... Sí, el octopus. Vale. Ya no puedo comprar nada más. ¿Puedo comprar la piedra? No. No me interesa. Vale, bajemos. Hay un tele por ahí. Otro... Donde la comida... A ver, ¿puedo hacer... Puedo venir para acá? Después teleportarme aquí. Supongo que a lo mejor sí, ¿no? No es tontería o no sé. Los tomates esos pegan bastante, ¿eh? Me gustan los tentaculitos. Treben tener más... Más de esta gente. Mira, de hecho... Un momentito. Ese ocultista... Creo que no lo tengo, ¿eh? Este ocultista... De hecho, está aquí en oferta. Mira, ya parece ocultista. Y ahora esto hace... Nivel... Tentáculo nivel 2, ¿eh? Voy a poner aquí. Aparte el ocultista... El ocultista tiene más daño. Y... Torreta tenía. ¿Podría pillar otra torreta? No sé. Y disparador en la ballesta la tengo, ¿verdad? Tengo esta, tengo esta y tengo la ballesta. ¿Me falta algún disparador que no me ha salido todavía o no he visto? Ah, bueno, aunque no. Ya lo tengo todo. Ya son... Sí, sí. Ya está al máximo los disparadores en real. ¿Otro tanque podría venir bien a lo mejor? O incluso otro ocultista. Venga, otro ocultista. Que tengan daño incrementado, ¿por qué no? Voy a hacer otro tanque. Con la mesa. ¿Vale? Eh... ¿Hago un tele por ahora aquí entonces? Vale, sí. Estos ocultistas al menos atacan. Estas gente sí tendrán el 100% de ataque. Los que están quietos supongo que no. Comida no puedo comprar. Vamos a ir aquí arriba. Voy a seguir todavía sin comer, si puedo. O sea, se nota el daño de esta gente, ¿eh? Fíjate, estos están siendo los ocultistas solamente. Dos de ellos además, solo. Pero creo que está claro que la... La clave de esta composición están siendo los médicos, ¿eh? Están siendo los médicos. Si me sale algún médico... Dos más. Y en oferta esta, ¿lo puedo comprar todo? Los dos médicos los quiero porque están... Eso yo creo que está en lo que nos está dando la partida, ¿eh? Voy a comprar también otra torretilla esta, venga. Tengo, de hecho, ¿cuántos tengo? Tengo... No, no, no me da... No construyen dos torres, ¿verdad? Tengo uno, dos, tres... Ah, sí. Tengo seis. En torrentos te construyen dos torres, ¿eh? En ese caso no, pero no quiero seleccionar a todos. Quiero que te vengas tú aquí... Y tú aquí. ¿No puedes venirte ahí? No, porque ese es muy grande, ¿no? Vale, vente ahí. Tú ponte por aquí. Vale. Lo que estoy bastante seco, en realidad, de pasta, ¿eh? Pero bueno, veníos aquí ahora. Vamos a hacer el teleport. Ah, y tendría que haber comprado también lo de más vida. Vale, veníos aquí. Ahora comemos, ¿no? Hostia, pasa que... Uf, 24 de comida me voy a gastar, ¿eh? Seguimos. Vamos a llegar al boss con la comida buena. Eso está bien. Uf, aquí nos han hecho un poco un lío, ¿eh? ¿Los tres cultistas? ¿Hay cultistas juntos? No, ¿no? En principio vamos a ponerlos por aquí para que se pongan juntos. Les digo también que esta gente estén juntos aquí tres. Y los otros tres están aquí. Vale, vale. Venga, vale. Pues vamos así mismo. Invoco a los tentáculos, por favor. Ahí está. Cuidado con el bicho este. Este bicho te come uno entero. Que eso me parece que es lo que hizo, ¿no? La otra vez. Sí, se ha zampado una entera. Un tanque me parece que ha sido, ¿no? Creo que ha sido un tanque. Bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Vámonos. Profeta. Tom, ¿cuál es el destino de tu viaje, supongo? El movimiento en la vida, dice Babel. Tom, podemos literalmente morir en la siguiente habitación. Y no hay nadie preocupándose por esto. Babel. No me hagas deporte. O sea, perdón. No me hagas deporte. No me hagas spoilers. No, este lugar es aburrido. ¿Qué podemos hacer si no matar monstruos? ¿Qué podemos hacer si no matar monstruos? De pronto, un hombre... Un old man clagging rags. O sea, como con harapos, creo que es. Aparece en una esquina oscura. Está llevando una vara hecho de cable antiguo. ¿Conductor? Creo que es Duke, no sé. Profeta. Arrodillados ante el sinrostro y tu camino al breading tube, o sea, al tubo de comida, se abrirá. No sé qué es el breading tube, pero me gusta cómo suena. Me apunto. Dice Tom. Está todo el mundo... O sea, se ha vuelto loco, creo que significa eso. ¿No nos estamos arrodillando sobre una entidad desconocida? ¿Quién eres tú de todas formas? El profeta. Soy el profeta del sinrostro. Pero, de verdad, gente, solo arrodillados. E iremos al breading tube, al tubo de comida. Ese sitio es tan divertido, pero no me dejan ir solo. Vamos a... No lo sé. Esto puede ser una trampa, ¿eh? Pero vamos a arrodillarnos, a ver qué pasa. En cuanto a los humanos se arrodillan, el profeta coge unas trozos de pizza de su esquina y los humanos le siguen. Pero all solo... ¿Cómo? Find smooth world with a single knock to hide into the madman. ¿Cómo? Dice, pero solos encuentran muros sin un solo sitio para esconderse. Vale, nos ha robado cinco de comida, creo que ha dicho, ¿no? Sabía que el tema del clérigo era para engañar a la gente, supongo. Creo que nos ha robado cinco de comida es lo que ha hecho, ¿no? Otro ocultista, me interesa. Otro de estos también, ¿eh? De hecho, con otro ocultista creo que tengo para invocar otro bicho. Y otro de estos también me interesa. Lo que pasa es que al final no estoy... No estoy al final comprando lo que quiero comprar también, que es esto. De hecho, debería ahorrar 15 para comprar esto. Bueno, necesito comida, en realidad, ¿eh? Necesito comida. Voy a continuar. Voy a... Aquí supongo que podré comprar una oferta de comida, ¿no? Digo yo que sí. ¿Este piso era el último? O había otro más, no me acuerdo. No sé si había otro más o ya estamos en el final. Cuidado con el tanque ese, el tanque tiene bastante daño, ¿eh? Y ahora cuidado que este va a comer sali, ¿o no? Matarlo antes de que se coma nadie. Vale, bien. Dos tentáculos tenemos ya, ¿eh? Me gusta, me gusta eso. De hecho, incluso no sé si deberíamos... Voy a comprar una cosa esta, ¿sí? No sé si deberíamos... Poner a los tentáculos en medio, ¿eh? A los cultistas en medio. Creo que sería mejor idea, ¿no? O al menos bajarlos un poco. No, pero no te cambies de sitio. Voy a poner a todos los cultistas. Bajad ustedes un poco. Vente tú aquí, vente tú aquí y vente tú aquí. Vale, y ahora los tanques los voy poniendo por estas zonas, quizás. Otro curandero aquí, por ejemplo. Y este que se va para adelante. Bueno, este que se pone por aquí mismo. ¿Tengo algún tanque que está atrás? No, están ahí los tres. Pero claro, espérate. Los tres tanques tienen que estar... Ah, no, aquí este es otro tanque, ¿no? Tengo que tener a tres tanques juntos para que hagan lo de esto, ¿no? Sí. En ese caso, ponte... Vente tú para acá un momento. Vuelve aquí. Vale, aquí por lo menos hay tres tanques juntos. Vale, vamos así. A ver si va mejor esto la cosa. El tentáculo es eso, que se vayan al centro es lo que quiero. A ver si así les atacan más a ellos. Este tío le da a prometerse en todos los jaleos siempre, ¿eh? Un suicida. Vale. Aquí no había nada. Aquí tenemos mutación. Vamos a la mutación. Tengo para... Tengo para comer, ¿eh? No tengo para comer. Cuidado. Uf, muchas máquinas de estas. A ver si es suficiente con la curación que tenemos para... ¿Qué hace este cultista aquí? No ha llegado a invocar. Se ha quedado hoy ya como atontado, ¿eh? No ha llegado a invocar a bichos. Se ha quedado buscando a sus compañeros, creo. Pero la abeja anterior sí lo hizo bien. Ya ha pasado con esta. Los caragüevos, cabezagüevos, tienen un 10% de posibilidad de lanzar miedo en ataque por 4 segundos. Siempre que el ataque del oponente sea más pequeño. Eh, voy a hacer un reroll. Los cultistas hacen daño por 4 por 30 de mana cada 5 segundos. Vean, la voy a llevar esta, yo que sé. Eh, a ver, hay un tele por ahí. Voy a venir para acá. Espero tener comida para volver. Espero tener comida para volver. No sé si tengo, seguro. Ojo, aquí me están haciendo bastante daño, ¿eh? Ojo, que este combate es complicado. Matad a alguno ya. Vale, han muerto 2, 3. Vale. La comida es un problema. Creo que no voy a comprar nada, ¿eh? Voy a comprar esto. Bueno, espérate. Voy a... Es que quiero comer, ¿eh? Siempre le doy el escape aquí. 1, 2, 3. Dime que llego aquí. Espero que sí. No voy a comprar nada. Bueno, puedo hacer un reroll. Otro tanque, otro disparador. Uf, dos de estos, ¿eh? Bueno, y otro de estos. Llego a un cultista. Y... Venga, no voy a comprar nada más. Porque no tengo pasta. ¿Llego a la comida? Sí, dime que sí, 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 sí. Justo, ¿eh? Justísimo. Justísimo, pero llego. Dame todo lo que tengas de comida. Solo tenías uno de los buenos, ¿eh? Necesito comprar... Uf. Voy a ponerme esto. A 50% la vida a todos. Vale, podemos comer ahora. Y ahora, no sé si hacer el teleport o hacer... Es que también quiero venir aquí, ¿eh? Veníos para acá. No sé si aquí he estado ya en esta habitación. Sí, sí he estado, vale. Vale, tenemos más comida a la izquierda. Supongo que iré a comprar más ahora, ¿no? Tanto que a veces se quedan ahí un poco atorados, ¿eh? Uf, si te metas ahí en el centro, amigo, vas a caer rápido. Vas a caer rápido. Tengo que ir a comprar más comida. No debería comprar nada aquí. No tengo que ahorrar... Para venir aquí. A veces los puntistas les cuesta reunirse, ¿eh? Están cerca, en realidad. No sé por qué les cuesta. Vale, tengo 22. Dime que tienes ofertas de comida. Como esta. Vale, ya... No, lo puedo comer. Me falta uno más. Vale. Ahora sí. Yo puedo comer una vez más, entonces. Gracias a esto. Ahora sí que has el tele por aquí, porque aquí ya hay más camino, ¿no? Vale, vente aquí. A ver, cultistas, ¿qué os pasa? ¿Por qué no os reunís? A ver, aquí hay... O sea, ¿estáis seis aquí? A ver, aleja de tú. A ver si el problema eres tú, que estás intentando reunirte. Que lo hagan estos seis. No. No, se quedan algunos dando vueltas. Esto no está... Deberían, supongo, que buscarse mejor o algo. Oye, ¿por qué? ¿Por qué ponía aquí más? Ah, ¿por los tentáculos o algo? Ponía más, ¿eh? De pronto. Podría comprar uno más. Uno más y todavía podría comer. ¿Qué me interesaría? Otro... ¿Cuántos de estos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cultistas tengo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete también. Ninguno de los dos me da... O sea, con uno más no hago nada de ninguno de los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? El porcentáculo más quince de armadura... Más diez por ciento de ataque estaría bien. Pero ya es muy caro, ¿no? Otro de estos. Otro octopus. Venga, otro octopus. Chup, ese vente aquí mismo. Es que no sé dónde ponerte ya. De hecho, sí, venga. Ponemos a los curanderos un poco más para atrás. Te ponemos aquí más para adelante. No, no te cambias. A ver, ponte aquí al lado. Eso es. Y vamos para arriba. Vale, tenemos el boss ahí. Cuidado con las máquinas estas. Vale, haz los cultistas por lo menos si han sacado los tentáculos rápido. Tenemos buena curación, ¿eh? No nos van a hacer mucho. Los curanderos reciben más cien por cien de velocidad de ataque. Dice que los disparadores tienen disparos perforantes que hacen daño a los enemigos detrás del enemigo principal. Hostia, ¿los tanques 60% de evadir ataques? Hostia, los tres son buenas, ¿eh? Supongo que como tengo varios tanques, aunque están separados, no están separados, hay algunos que sí que están... Voy a coger esto, porque además como tienen el taunt, supongo que será útil hacer eso. Debería también coger... Tengo... Debería coger esto que rebotan las balas. Son 10 de... 10 monedas, ¿eh? Vamos a venir aquí antes. Tengo más comida a la derecha. Es que disparadores solo tengo tres en realidad, ¿no? Hombre, que dispare... Que solamente un rebote de bala de tres tampoco va a ser a lo mejor demasiado, ¿no? Si tuviera más, sí. Los tentáculos pegando. Se ha teleportado atrás nuestro, maldito. Vale. A ver, no puedo... Bueno, no puedo. Puedo comprar algo siempre y cuando... Después compre comida. Curandero tengo ya bastantes, ¿no? ¿Compro un cultista y ahora compro algo más de comida? Me gustaría un... Uno más. Sería interesante. Un cultista... Bien, un cultista más. Perfecto. Lo que pasa es que ahora volvemos a lo mismo. Tengo que ponerlos delante, ¿no? O, mira, voy a hacer una cosa. Voy a poner a tres cultistas aquí detrás. Para que estos hagan eso juntos, ¿no? Y aquí tienen otros seis, ¿vale? Ahora compramos un poco de comida más aquí. Y tenemos hasta más la habitación de los bosques abajo. Vale, perfecto. Eso, este es el tentáculo. Este está un poco atrás, pero es que si no... No, ese tentáculo en realidad es que va a tardar mucho en llegar. Vale. Da más comida. No sé si estamos en la parte final ya, en realidad, ¿eh? Creo que igualmente estamos en la parte final o no. Voy a comer, ¿no? Uf, creo que sí que es la parte final, ¿no? Esto es grande. Voy a comer. Venga, ya sí mismo. Sí, es el bosque final. Vale, vale. Pues menos mal que comí entonces. Vale, a ver qué tal. A ver cómo salimos de aquí. Vale, ya ha caído el cerbero. Vamos, tentáculo, pegad. O mejor dicho, pegadle a los enemigos los tentáculos. Ojo, no me están... No me están matando a nadie, ¿eh? Creo que no ha matado a nadie. Vale, lo hemos pasado de nuevo. Venga, y ahora a ver lo de... El rey de la colina este. ¿Puedo seguir...? Vale, puedo seguir subiendo cosas, sí. Tengo puntos. Me puedo poner entonces... Tengo nueve... O sea... Eh... Diecinueve puntos. Pues me voy a poner posiblemente lo del rebote, ¿no? ¿O qué? O que los curanderos pueden evadir ataques. Sesenta por ciento. Tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Supongo que los rebotes pueden ser interesantes. ¿Por qué otra cosa ya? Esto en todo caso. Pero venga, voy a poner esto. Mira, más quince al modelo de los tentáculos. Vale, vale cinco. No puedo hacer nada más. Esto hubiera sido mejor, pero claro. Ya no tengo. ¿Vale? Eh... Confirmar. Vale, vamos a intentar poner a los... Voy a intentar poner adelante a los estos, ¿eh? O sea, a los... A todos los cultistas. A ver si puedo. De hecho, claro. Si pongo a los cultistas delante y después los tanques hacen taunt... A lo mejor está bien eso, ¿no? O sea, que invoco a los tentáculos y después los tanques hagan que le ataquen a ellos. No sé si funcionará bien la idea o no, pero bueno. De hecho, aquí podría poner otro tanque aquí delante. No, pero es que también necesito tres juntos. Vale. Necesito también esto en tríos también, ¿no? Esta gente. O sea, puedo poner este aquí, este aquí. Vale, cámbiate tú. Y este en teoría también, este con estos para invocarlo, ¿no? Una cosa de esas. Ahí tengo... Me falta uno, lamentablemente, para poder invocar otra cosa de esas otras torretas. Solo tengo... ¡Ah, qué pena! Con uno más, podría verse con otra torretilla más, ¿eh? No ha podido ser. Bueno, vale. Pues lo hacemos así, supongo. Tenemos bastante gente, eso es cierto, ¿eh? Nos van a destrozar igual. O sea, que no vamos a poder hacer mucho, pero bueno. Por lo menos he visto los cultistas, que es lo que quería. Vale, a ver aquí el destrozo. A ver la gente cómo está de... De... De bufada. Bueno, este puede ser viable, no lo sé. Hostia, me están destrozando. ¿Qué tiene? Es que, de verdad, ¿eh? Qué burrada. Me estoy fallando muchísimo. Madre mía la cantidad de torretas que tiene, ¿eh? Madre mía la cantidad... Va a ser por esto, ¿no? Esto, por esto la gente... Es que no para de hacer torretas, además, ¿eh? Vale, está claro. Es que también pasó lo mismo la otra vez. Yo creo que la clave quizás son los cabezas huevos, ¿no? En la clave. Pilarse mucho cabezas huevos. De hecho, de eso es para hacer torretas. Fijaos, tú también tienes un montón de cabezas huevos. Tres torretas, cuatro torretas en ella. Yo solamente tengo dos. Sigue haciendo torretas. Ha hecho otra más, creo. Vale, la clave son las torretas, ¿eh, gente? La clave son las torretas, sin duda. Este tiene solamente lo mismo que nosotros, ¿no? O sea, va a hacer dos torretas. Vale, a ver si aquí podemos hacer algo. De hecho, ¿he empezó con menos vida en algunas unidades? Creo que sí. Ojo, que aquí a lo mejor... Mira, mira, que hacemos algo, ¿eh? Que ganamos a este. Vale. Hemos ganado un combate en el Liderborg, hombre. Qué bien. Al menos vamos a estar aquí. Pero hemos ganado porque no tenía muchas... Este igual, solo tiene dos. Para hacer dos. Nos han roto nuestras torretas, ¿por qué? ¿Quién ha roto nuestras torretas? No me he fijado. Este está igualado, ¿eh? La cosa. No, me gana él. Ah, me gana él. Qué pena. Este estaba igualado, la verdad. Lo que no sé qué ha pasado, ¿por qué se han destruido mis torretas tan pronto? No me he dado cuenta. Vale, tiene lo del pengling, creo. Me ha parecido que ha sido el simbolito ese de que combatían daño, ¿no? Mira, aquí salen los... Los buffos y debuffos, ¿eh? Me acabo de dar cuenta porque he visto esto empezar a llenarse. Creo que este lo ganamos también, ¿verdad? Sí, este tiene pinta de que es nuestro. Hombre, por lo menos estamos yendo mejor que el otro día. Al menos en el ranking mundial espero aparecer, aunque sea en el ochenta y tantos. Pero bueno, es un ranking mundial al fin y al cabo. ¿Hay alguno herido? Bueno, claro, supongo que estarán como estén después del último combate. Este tiene tres torretas de esas, ¿eh? Tres emitters. Con lo cual, claro, a medida que más pase el tiempo, más nos debuffa a nosotros y más se buffa él. Frente a dos que tenemos nosotros. Claro, cuando hay tantas unidades, pues esos buffos se notan bastante. Venga, tentáculos. Ahí, si hubiera podido subir el daño a los tentáculos. Si hubiera tenido un puntito más, hubiera podido poner más daño a los tentáculos. No, no lo pasamos. Ah, mira, si muere el tentáculo invocan otro. Han sacado otro, no, pero no podemos. Bueno, ¿cuántas veces tengo que combatir? ¿Será la última ya o no sé cuándo va a posicionarme esto en el ranking? Este tiene tres emitters de esos. Me han vuelto a destruir uno. No sé si, a lo mejor cuando te matan a los que lo invocan se rompe o algo así. Vale, ya hemos terminado. Felicidades, te has quedado el rango 86 en el leaderboard de Despots Game. Es posible que los equipos compitientes te echen hacia abajo, claro, antes de que termine la temporada, supongo, claro. Pero bueno, no está mal, hemos acabado el 86. La otra vez fue un auténtico destrozo. Bueno, también es verdad que la otra vez es que cuando llegamos a esta parte, ya el equipo nuestro estaba bastante destrozado. Pero me ha parecido ver eso, que la gente que estaba arriba del todo, al menos los más altos, tenían un montón de cabezas huevos. Quizás la idea sea pillarse todos los que podamos de eso, ¿eh? Y hacer todos los emitters que tengamos disponibles. Yo creo que hay cabezas huevos y quizás médicos, para ir curando un poco. Porque es que eso, tener en cuenta que si tenemos, no sé, las 20 o 20 y tantas personas que tenemos ahora mismo, claro, los emitters nos buffan a todos. Y le debuffan a todos. Entonces, claro, mientras más buffos tengamos, mejor. Bueno, pues nada, bienvenido, somos el 86 del mundo actualmente. Pero bajaremos, seguro. Así que nada, gente, hasta aquí este episodio de Spots Game. Ha estado chulo, porque al menos he podido probar el tema de los cultistas, que me hacía ilusión verlo, a ver cómo era. Y los médicos, y bueno, ha funcionado bastante bien. Así que nada, como siempre digo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Spots Game. ¡Hasta luego, gente!